Hola, hola. Me gustó saludarlos. Les voy a mostrar dónde me encuentro en este momento. Ya estamos haciendo fila para abordar. El día en el que me estoy embarcando es que voy para Los Ángeles, luego para Seattle, en preparación al evento de nuestra convención anual en Colombia. Yo también empiezo mi preparación interna y el tema de exploración constante en todo esto del coaching. Mi nombre es Karen Vega. Para los que aún no me conocen, qué gusto que estén acá. Me tocaba hablarles un poco pasivo porque estamos en pleno abordaje. También quería contarles eso y, bueno, rápidamente entrando el tema de emociones y para aquellos que quieren profundizar en por qué usamos el coaching como una herramienta para disfrutar un altísimo nivel de bienestar, para empoderarnos, para mejorar nuestras relaciones, mejorar nuestros resultados en todas las áreas. La razón por la que lo hacemos es porque el coaching de transformación lo que busca es que entendamos qué es lo que somos y cómo funcionamos para así poder obtener los mejores resultados en nuestra vida. Entonces, hay una gran diferencia entre eso y el intentar arreglarnos o modificar o cambiar. Y una de las razones es porque si no tenemos un entendimiento claro de lo que somos, lo que empieza a suceder es que empezamos a hacer cosas que son innecesarias, que nos distraen y que muchas veces lo que hacen es empeorar las cosas. Y uno de los temas es el asunto de las emociones. Nosotros, por diferentes razones, los seres humanos, hemos sido condicionados, entrenados, enseñados a que las emociones son algo, o sea, las emociones que nos gustan, fabulosas, pero las emociones que no nos gustan deberíamos hacer algo al respecto, a lo mejor significan algo, a lo mejor no, y empezamos a correr una serie de temas mentales alrededor de ellas. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, primero, es absolutamente natural que el ser humano sienta emociones, y que sienta todo tipo de emociones, o si no, o sea, si no fuese natural, si no fuese eso parte de nuestro diseño, ¿por qué existirían esas emociones?, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primero. Ahora, hay muchas connotaciones negativas, limitantes, que le hemos dado al tema de cierto tipo de emociones, pero eso viene más de cualquier otra cosa, de eso, del significado que le hemos dado, de que las hemos juzgado de cierta forma, cuando vemos a un niño llorar, por ejemplo, cuando vemos a un niño llorar, ay, espérense que yo no sé en qué puesto estoy, y acá nos están separando un minuto, cuando vemos a un niño llorar, por ejemplo, empezamos con el tema de, ay, no llores, mira que vas a estar bien, no te preocupes, no, mira que... Entonces, empiezan a acostumbrarse, ay, no, 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 si ves, es como hay algo malo que yo me sienta mal, es como hay algo malo que yo llore. Entonces, ¿qué pasa si te empiezas a ver tus emociones como, no un enemigo, ni algo que diga algo malo, sino más bien, el, ah, yo tengo emociones porque soy un ser que siente, y esta emoción solamente me está indicando lo que estoy dando, por cierto, en este momento, y como lo mencionaba en el video de ayer, y además, pasajera. Ya les voy a, ya les voy a decir. Solo por un paso, solo por un paso, ok. Un minuto de minuto de minuto. Thank you. Ya, es que me estaba chequeando. Ah, bueno, entonces, lo que les decía, si por ejemplo nosotros empezamos esa conversación, empiezo a hacer, y les cuento un poquito, en este momento, como les estoy contando, me estoy saliendo a austral, y estoy dejando a gran parte de mi familia atrás, entre esas a nuestra famosa invitada especial Cora. Y claro, cuando empiezo a hacer, cuando pienso acerca de Cora, que no la voy a ver en algunos meses, que me voy a, entre comillas, a perder, de no sé, Hello. Thank you. Cuando empiezo a pensar, ah, me voy a, voy a perder esto, me voy a perder aquello, o, y uno de los temas de, por razones familiares y demás, es que nuestra familia está separada en diferentes partes del mundo, entonces es como que, siempre no importa donde esté, he dejado atrás a alguien, no voy a poder compartir con alguien, etc. Entonces yo decía, y ha habido momentos supremamente emocionales con el tema de Cora, especialmente, con lo que está creciendo, y que tenemos una relación súper especial, y bueno, yo cuando vengo a estar con ella, entonces busco estar al 100% con ella, presente, o sea, cero celular, cero nada, presente, disfrutándola, bueno. Entonces yo decía, en estos momentos de una emoción tan alta, tan intensa, decía, yo sé que en estos momentos hay emociones de tristeza, de nostalgia, en algunos casos de ansiedad, pero sé que va a pasar, pero sé que va a pasar. Y fíjate, solamente estoy leyendo un pedacito, lucecita de lo que dices, de intentar reemplazar las emociones, fíjate que para mí, yo puedo intentar, es un juego mental, con este ejemplo, de decir, es que me caen las gafas, de decir, no, voy a buscar el lado positivo, o al final, y es, ¿sabes qué? Yo sé que esta emoción no va a acabar conmigo, yo sé que estoy diseñada para sentir emociones, yo sé que esta emoción, por más intensa, no tiene el poder, no tiene más poder, o sea, no es algo que me, no tiene el poder de eso, de dañarme, solamente estoy sintiendo, eso es todo lo que está pasando, pero en esencia estoy bien. Hola. 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 Gracias. Gracias. Bueno, entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque cuando le quitamos todo el peso al tema de lo que significa, lo que puede llegar a, no la debería estar sintiendo, el tema empieza a fluir de una manera que nos podemos dar cuenta, ¿sabes qué? Yo igual estoy bien y siento, yo igual estoy bien y puedo estar teniendo tristeza, pero sé que va a estar bien, y lo mejor de todo es que además, sé que eventualmente esto, esto va a pasar y va a ser diferente. Si yo, si en ningún momento tengo ese miedo a la emoción, siento la emoción y se acabó. El asunto es cuando empieza a distraernos de tal forma en la que empezamos a gastar recursos internos, intentando pelear un fantasma que no, esas emociones intensas son un fantasma que están un minutico ahí y ya luego van a pasar, ya luego van a pasar, ¿de acuerdo? Miren que compré el tiquete de última hora y no había casi cupos disponibles, creo que me tocó en la cola del avión más o menos, o tampoco mentira, esto es un avión gigantesco, la última vez que vine creo que me dieron 400, 500 personas en un mismo, en un mismo avión, entonces, ese... Tienes un segundito que estoy dando paso, estoy dando paso acá para no atravesar algo a la gente. Ya, voy a chequear rápidamente que comentarios tengo al respecto, y como saben, si aún no lo han, si aún no han participado, pueden profundizar en todo este tema de coaching de transformación, simplemente yendo a www.cuchosparacoaching.com, es la verdad, ahí profundizamos un poco más sobre el tema, chequear rápidamente que comentarios tengo. Un segundo, hola Anelita, los recita como siempre, que gusto, hola Anelie, que gusto, Jorge Luis también, que gusto. Y fíjate que es que, mira, cuando uno dice una emoción limitante a una emoción negativa, es por el efecto que tenemos nosotros, y no por la emoción en sí misma. La emoción en sí misma no tiene ningún problema, no lo puede tener. El asunto empieza cuando empieza esa conversación interna de, ay, ¿qué voy a hacer? Esto va a acabar conmigo. Y es que, y cuando no sabemos que es algo que es pasajero, como que le damos más. Y si le empezamos a conversar y a buscarle más razones por qué, supuestamente, lo que sea que nos esté indicando la emoción es tan grave. Entonces, por ejemplo, yo me estoy sintiendo así, entre comillas, supuestamente, porque estoy dejando a Cora atrás. Pero si empiezo a mirar, si empiezo a mirar el tema de, claro, la estoy dejando atrás, y ahora se va a olvidar de mí, cómo me va a hacer falta, y me voy a perder muchas cosas de cuando estoy creciendo, y, doctora, me tengo claro cuándo voy a poder regresar, y ya. Si yo ya noto que me estoy sintiendo de esa forma, y lo que hago es seguir teniendo esa conversación, en lugar de decir, mira, estoy reaccionando a algo en este momento, y eso con que estoy reaccionando, sé que es pensamiento, sé que es pasajero, sé que lo más esencial de mi ser está perfectamente intacto, ok, eventualmente sé qué va a pasar. Y lo que sucede es que no estoy gastando toda esa cantidad de recursos internos, distrayéndome, intentando solucionar una pelea con ese fantasma, con ese espejismo. ¿De acuerdo? Cuando digas el pensamiento, es correr el bombardeo con pensamientos. Fíjate que lo necesitan... Imagínate, tú tienes una... Y la haces por la pregunta, porque es buenísima, si vale la pena intentar bombardear las energías negativas con pensamientos positivos. Lo que sucede ahí es que uno entra en una guerra mental, que es supremamente desgastadora. Es como intentar pelear con un borracho y convencerlo de algo diferente a lo que él cree que es cierto. Eventualmente al borracho se le va a pasar la borrachera y no pasa nada. ¿De acuerdo? Me va a tocar dejarlos porque tengo que reorganizar acá mi... Este es un vuelo de 14 horas derecho, entonces voy a empezar a reorganizar mi set de comodidad. Bueno, un abrazo a todos, nos encontramos muy pronto. Gracias por estar acá, gracias por seguirnos. Y bueno, creo que nos vamos a ver por ahí en 24 horas porque este vuelo dura 14, después llego a Los Ángeles, después tengo que tomar otro vuelo, etc. Un beso a todos, chao.